¡Aguante que no es triste! ¡Aguante! ¡Somos dos! ¡Gamas gratis! ¡Adejado! ¡Buenos años! ¡Adejado! 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 ¡Eso es! ¡Adejado! ¡Vamos, Leita! ¡Ven la manita! ¡Bien ingeniero, ahí! ¡Ven la manita! ¡Agatéle con la manita! ¡Ven la manita! ¡Ven a sacar que lo moco! ¡Dale con la manita! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ven la manita! ¡Ven la manita! ¡Ven la manita! ¡Por la manita! ¡Ven la manita! ¡Sobre la manita! ¡Aguante que chiste, loco! ¡Arante que chiste, loco! ¡Fen! ¡Pará! ¡Pará, negro de mierda! ¡Pará! ¿Qué te pasa, niño boludo? ¿Qué te pasa vos? ¡Que te parí! ¡Que te parí! ¿Se abandó este vi a meter el cartel a vos, cuanaco? ¿Y vos qué filmás? ¿Qué filmás, cuanaco? ¡Negro de mierda! ¡Andá para allá vos! Y vos sos negro de verdad, el camarógrafo es negro. Agarrámelo con la otra cámara, dijo de punar. Así era yo cuando era chico, loco. Y al pedo, trabajá con todos estos negros, loco, y te cagan el espectáculo. Los negros... Y no lo digo por vos, mirá, enfocámelo al otro camarógrafo. Loco, en el 13 laburan todos los negros, loco. En serio, loco, los negros te cagan el laburo, el espectáculo, loco. Nosotros... O sea que me cuesta hablar porque me pusieron los dientes hace 15 días, loco. Yo no tenía dientes. ¿Qué te reís, loco? A vos te voy a reír el auto, hijo de puta. A vos te voy a reír el auto. A vos, a vos. Vos por qué tenés todos los dientes, loco. Yo nunca tuve dientes, loco. Yo nunca pude sonreírle a la vida, loco. Yo me reía antes y era carne viva, todo carne viva, loco. En serio, para cómo tuve que hacer la tapa del disco, loco. Y lo único que me engancharon blanco fue un cacho de muela de juicio. Así que salía en la tapa así, mirá. Así. Me pegaron todos los dientes, todos juntos, hace 15 días. Y la gorra, la lengua, loco, no se adapta. Entonces rebota contra eso, loco. Y no puedo hablar bien, loco. Yo antes era una iguana, ablandera. Yo le mandaba... Yo refrescaba la lengua afuera, loco. Y la calentaba bien y yo le mandaba lengua, loco. Y está chocha. Está chochala. Oye, ella es mi hembra, loco. En serio, gordito. Vos te reís. Me enganché mirándole el culo a qué es, hijo de puta. Porque no me estás prestando atención. Te voy a cagar... A vos te voy a rayar el auto también, hijo de puta. Fuerte el aplauso para Laurita que me va a acompañar en el escenario, loco. Vamos, Laurita. Vamos, moveis, Julito. Ganate el pan, amigo. Aguantela, Laurita. Aguantela, Laurita. Pará, loco, pará. Se le están parando los pelos a todos acá adelante, pará, loco. No, a vos no. Mirá, iba a decir una barbaridad. Loco, nosotros somos damas gratis, loco. Y lo nuestro, loco, lo nuestro es cultura, loco. Nuestras letras... ¿Qué mierda aplaudí, flaca? Nuestras letras son como la de Borges, loco. Que no sé quién es, pero hay un vago que me dijo, loco, vos decís, Borges, que va a quedar lindo. Y yo lo mando... El próximo disco lo canto con Borges. En serio, loco. Nuestra obra, loco, va a quedar en la historia, loco. Yo el otro día estuve con el vicepresidente de La Nación, con Ñañel Scioli, loco. Y yo le dije, Ñañel, Ñañel. Con los dientes me cuesta decir el nombre. Dije, Ñañel. A ver, todos juntos, ¿cómo le dije? Ñañel. Y se dio vuelta. Le digo, loco, vos querés salvar al país, vos sos campeón, loco. No le aflojé la cultura. Metéle a la cumbia villera, a los reality shows y al programa Emoria, loco. Pero ahí lo sacaron a la Emoria, loco. Vos podés... ¿A dónde va a ir a parar este país sin el programa Emoria, loco? Hay que aguantar con la cultura, loco. Ahora sí quiero saludar a la popular que está allá arriba, el pueblo trabajador, loco. Aguante el pueblo allá arriba, loco. Enfocame todas las negradas, loco. Allá está el pueblo que mango a mango va frutando para venir al teatro, loco. Aguante, loco. Cambio, acá abajo vienen todos los pueblos rotos de Buenos Aires y vienen acá abajo. A ver, déjame ver un poquito. Ah, son todos negros como ustedes, tranquilos. Ah, mierda, qué negrada. Salvo ustedes dos que se pegaron una teñida espectacular, mami. A Jordano fueron, no me peguen, soy Jordano, fueron ustedes. Y la negrita, la coloradita, enfocámela en la coloradita. Se te cayó la camiseta independiente en la cabeza, mami, eh. Loco. Loco. Loco, yo ahora voy a cantar, loco. Después los voy a agarrar a ustedes, vos tranquilos. Yo voy a cantar y quiero atura a la gente con la manito acá, loco. Si no hago un piquete entro a quemar cubierta, alguna teta se derrite seguro, loco. Mejor no quemo nada porque vamos a tener una bailarina menos, loco. Esta se averigó plástico hasta en los talones, viste, como camina rebota, tío. Pero te vamos a reconocer por los dientes, mami. Voy a empezar a cantar Capella, loco, eh. Laura, se te ve la tanga. A ver, Buenos Aires con una manito. ¡Ey! ¡Todo el mundo con la manito! ¡Ey! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Ey! ¡Muy buena, loco! Andá en la parte que uno lo ha hecho en el sitio. ¡Eh! ¡Laura! Escuchen la letra, loco. Uy, qui, 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 se te ve la tanga. Cuando quise, cuando quise, pa, para mí, para verás. ¡Laura! Para un cachito, loco. Para un cachito. Que nunca vi un público tanto y sea mal, loco. Le voy a enseñar la letra, loco, pero tienen una onda ustedes. La letra, yo sé que es difícil aprender tanta poesía junta en tan poquito tiempo, loco. La letra es así, escuchá. ¡Wi, qui, 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 qui! La gorda me hace así con la cabeza. Es así, mi amor, tranquila. ¡Wi, qui, 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 qui! Ahora lo hacemos bien fuerte. A ver. ¡Un, dos, tres! ¡Wi, qui, 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 la tanga! Al próximo disco lo hago con ustedes, loco. ¿Cómo hicieron para aprender la letra, loco? Yo tuve cuatro días para aprender el wichi wichi, loco. Desentonaba. ¡Loco, lo hacemos con música! ¡Un, dos, tres! ¡Wi, qui, 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 qui! Se te ve la tanga. Cuando quise, cuando quise, pa, para mí, para verás. Y va para abajo, para abajo, para abajo. ¡Qué regalito, papi! Y va para atrás. Pa' delante y pa' 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 atrás. ¡Abre el coro! Para adelante y para atrás. Acá el gordito agarra. Y va para... Se están estirando los dedos, hijo de vos. Aquí está abajo. Y va para atrás. Pa' delante y pa' atrás. ¡Abre el coro! Para mí, aquí, para atrás. ¡Un, dos, tres! ¡Una hora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!